Por cierto, ahora si hay un pacto entre Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, será un pacto o una coalición explosiva, allá los que lo quieran hacer. Pacto explosivo. Bueno, señor Aznar, siempre agradecemos que nos eché una mano. Gracias, señor Aznar, hemos podido avanzar mucho en estos últimos años. Es decir, que continúe siendo un aprendiz de Milosevic. A nosotros siempre nos ha ido muy bien. Hombre, aprendiz de Milosevic. Apéndiz. Hombre, pero eso es muy fuerte. Si lo digo yo, que estuve allí, estamos hablando de limpieza étnica y Aznar está en las antípodas de lo que es la limpieza étnica. El señor Aznar y los acólitos han llegado a decir cosas bárbaras, bárbaras, bárbaras. Pero no desprecie usted a sus electores, que solo les votan a ustedes porque Aznar dice una u otra cosa, que no le votarán por lo que ustedes votan. No, 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 digamos, es la España, la España, digamos, nacionalista, agresiva, que incluso creo que no hizo la catarsis. Ella sabe que España es muy plural y muy diversa. Sí, sí, pero, mire, todas las sociedades que históricamente tuvieron la desgracia de sufrir pasados totalitarios y fascistas, todos, todas han hecho una gran catarsis. Hay sociedades que la han hecho a medias y el señor Aznar representa este sector de la España que no hizo la catarsis del franquismo. Y efectivamente, por cierto, debo decirle que respecto a toda la cuestión balcánica, las opiniones de sectores del Partido Popular daban miedo, ¿eh? Bueno, también le digo, ¿eh? Soy mayorcito y recuerdo, recuerdo, soy mayorcito y recuerdo textos de sectores afines al señor Aznar respecto al papel de Serbia. Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Pero vamos, yo le digo que Aznar está en las antípodas de la limpieza étnica y no comparto prácticamente nada de su idea. Yo no he hablado, yo no he hablado. Lo he aprendido de Milósovich, suena muy fuerte. Sí, bueno. Suena muy fuerte, señor Aznar. Por cierto, tampoco hace falta cogérnosla con papel de fumar, ¿eh? Bueno, yo a mí, cuando hay sangre de por medio y limpieza étnica y genocidio... Oiga, pues yo podría traerle textos de dirigentes del Partido Popular que dan miedo. No solamente es catalonofobia, sino un poquito más allá, ¿eh? Pero puede entender que usted vea catalonofobia, pero no genocidio. No, no, oiga... Genocidio. Genocidio. Bueno, haremos un día ejercicio... Ahora lo lo decimos.